El examen de glicemia se realiza para conocer si hay una concentración alta o baja de glucosa en la sangre. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. Este examen se indica en cualquier estudio médico habitual donde se recomienden análisis de sangre o en los casos con síntomas de hiper o hipoglicemia. La glucosa es un azúcar que se almacena en la sangre producida por una hormona que tenemos en el páncreas que se llama insulina. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa? La glucosa es la principal fuente de energía para nuestro organismo. Al producir glucosa, esta glucosa se almacena en las células para convertirla en energía. Algunos de los síntomas de elevación de la glucosa en la sangre son el aumento de la sed, eliminar grandes volúmenes de orina con más frecuencia, visión borrosa, pérdida de peso, cansancio, mala cicatrización de las heridas, entre otras. Esta glucosa tiene unos rangos que son normales, que es a partir hasta los 100 miligramos por decilitro, es una glicemia normal. Ya cuando los niveles empiezan a elevar, se considera de 125 miligramos hacia arriba, ya es una alteración en la glucosa. ¿Por qué se puede producir una alteración en la glicemia? Se produce porque una persona puede tener sobrepeso, porque la persona puede tener otras alteraciones como son hipertensión arterial, como es alteración en el colesterol y los triglicéridos. Cuando una persona tiene alteración en los niveles de glicemia, la persona puede desarrollar un cuadro clínico de una diabetes mellitus. Existen dos tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1, cuando la persona no produce, su cuerpo no tiene la capacidad de producir la suficiente insulina. Y la diabetes tipo 2 es cuando la insulina no puede pasar a las células, las células no pueden aprovechar la glucosa para convertirla en energía. Cuando la glicemia presenta descensos de manera ocasional, puede encontrarse ansiedad, sudoraciones, temblores, hambre e incluso en los casos más graves, confusión mental y pérdida del conocimiento. Los niveles de glicemia también se pueden ver bajos en nuestro organismo. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando nuestro organismo no produce la suficiente azúcar para convertirla en energía. Se presenta cuando no tenemos una alimentación adecuada, cuando no tenemos una alimentación balanceada, de donde nuestro organismo pueda sacar esa energía. Se sugiere a las personas aparentemente sanas realizarse una glicemia cada uno o dos años a partir de los 45 años de edad. ¡Gracias! ¡Gracias!